Y ese aplauso que se vea, Chambelán de Honor, el señor, el muchacho, José Luis Sánchez y Denise Solís, un fuerte aplauso para ellos. También para Juan Vera y Marisol Mejía, Martín Pérez, Yajaira Sandoval, William Chiquete, Berenice Ayala, Diego Paredes, Estefany Pérez, William Gallegos, Paola Dueña, Mario Fausto, Claudia, Valdivia, Iván Méndez, Yanel Tavarro, un fuerte aplauso para los chambelanes y las damas, acompañando en su 15 año, a Viviana, Solís, acompañado en su chambelán de honor, Luis Cruz, un fuerte aplauso para ellos. Música 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 ¡Ese aplauso que se vean! ¡Ese aplauso! 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 ¡Ese aplauso!